En el norte nos tomamos muy en serio el tema del aperitivo. Tanto es así que hasta tenemos nuestra propia bebida. ¿Y la comida? La comida ya ni te cuenta. Hoy vamos a rendir homenaje al maíz, que es el cereal por excelencia del norte y lo vamos a hacer con un recetón bestial. En este bol tengo una taza de agua a la que le voy a poner un toque de sal, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, un toque de ralladura de naranja y para terminar, harina de maíz precocido. Esto es importante, la puedes encontrar en cualquier colmado latino. Vas a echar unas tres o cuatro cucharadas y empezar a remover. Es importante que lo vayas haciendo poco a poco hasta que consigas la textura perfecta. Verás que poco a poco la harina va cogiendo el agua y se va espesando. Tienes que ir añadiendo poquito a poco y cuando lo tengas así, que sea una masa que ya puedes trabajar con las manos y que no se te pega, lo tapas y lo dejas reposar. Vamos ahora por la salsa. Vamos a hacer la vizcaína más rápida que jamás hayas visto. Vas a picar un ajo en láminas bien finito. En un cazo caliente vas a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Pon el ajo y justo antes de que se empiece a quemar vas a poner unos pimientos de piquillo. Un buen chorro de tomate concentrado. Lo rehogas bien. Y cuando esté rehogado le vas a poner una buena cucharada de cebolla frita. Remueves bien. Un chorrazo de chacolí o de vino blanco. Cuando se va por el chacolí le pones una taza de caldo de pescado o caldo de pollo, pescado mejor y lo cocinas a fuego máximo durante un par de minutos. Y mientras se cocina la salsa vas a coger un trozo de buen bacalao le vas a quitar la piel con mucho cuidado que no se levante la carne. Corta tres trozos a la larga y luego vas a ir cortando pequeños taquitos como este. La salsa ya está lista. Apaga el fuego y directamente lo trituras a saco. Y cuando la tengas bien triturada pruébala. remuevala. Está tremenda. Remuevela. Y la tienes. Una bizcaína perfecta en cinco minutos. Vas a coger ahora la masa. Estaba reposando. Te haces bolitas. Las puedes aplastar si quieres con la mano. pero si lo quieres hacer mucho más fácil cógete un par de papeles de horno la aplastas bien y la dejas de un grosor como este. Y con cuidado la llevas a la sartén con un poquito de aceite y la cocinas unos 20 o 30 segundos por cada lado a fuego medio. Le das la vuelta y la doras bien por el otro lado. Y cuando esté bien dorada la sacas al plato y todavía bien caliente vas a poner trocitos de bacalao crudo importante. y lo terminas con un buen chorrazo de la salsa bizcaína por encima. Ponle un par de hojitas de menta para refrescar y lo tienes. Talo de bacalao a la bizcaína Gypsy Style. Tremendo Y esto combinado con el pedazo de sabor a naranja de Kass se sale.